¿Alguna vez has pensado, hasta qué punto estamos preparados para enfrentar lo desconocido? Descúbrelo en una investigación reflexiva que examina el límite entre lo real y lo imaginario, la historia y el mito. Porque si te atreves a creer, también debes atreverte a encontrar respuestas. Lo que sé de fantasmas. Un libro de Benjamín Amo.